La cuestión de captar la adhesión de las clases populares, yo creo que tiene que ser visto no como una cosa más estática, que la izquierda capte una adhesión, sino si los trabajadores, los sectores populares, construyen una alternativa política propia junto con la izquierda. Es un proceso de interrelación, no es una tarea de uno solo. Y acá aparece una cuestión de experiencias políticas que hay que atravesar. Yo creo que tanto a nivel nacional como internacional. No cabe ninguna duda, esto quiero ser claro y categórico, que nosotros al defender una estrategia socialista, somos vistos por una amplia parte de la población, incluso los sectores populares, como representantes de una causa que ha fracasado por lo que fue la caída del muro de Berlín y compañía. Entonces esa reversión de una tendencia que se ve como derrotada, lleva un tiempo. Yo creo que ese tiempo está transcurriendo la actualidad, porque los que prometieron que iba a haber un capitalismo que desarrolle las fuerzas productivas, que asegure la paz, la convivencia de los pueblos, el incremento del bienestar general no está ocurriendo. Al revés, estamos viendo que hay guerras en el mundo cada vez más intensas, más crueles y que se preparan todavía guerras mucho más graves y eso se ve en las tensiones militares que existen, el incremento de los presupuestos militares de los principales estados. Muestra que el capitalismo no puede dar satisfacción a eso que se decía que venía a dar y por lo tanto, más tarde, más temprano, una estrategia socialista volverá a ganar una decisión mayoritaria como pasó en el pasado. Y mientras tanto, en esa transición, que hay que construirla, indudablemente, nosotros apostamos a una fuerte militancia en los movimientos populares para que tengan una autonomía política de los gobiernos y de los partidos del sistema capitalista. Y para eso la izquierda tiene que asegurar su propia independencia y no seguir al kirchnerismo. Yo soy de la idea que la izquierda que se hizo kirchnerista colaboró a su pesar, no lo aclaro, a su pesar, pero colaboró con el triunfo de Milay porque el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa sentó las bases para el ascenso de Milay. Gracias.